Mira, sí, ponte, ponte. Eso no quise hacer. Pero lo que yo digo es que yo te invito aquí. Ah, sí, hola. Hola. Bueno, estamos aquí en un tour bus. O sea, y voy a... Si quieren saber, yo tengo mi cara de recién bañada y ojerosa. Bueno, mojado, mojado. Vengo a hacer algo muy especial a Argentina y estoy muy emocionada. Es uno de los países que más música produce en distintos géneros. Eso me encanta. No han caído y sucumbido en el tema de que todo suene a el mismo ritmo y el mismo artista. Para mí es increíble estar acá. Ahora suena muy fuerte. Cuenta pendiente con Alejandro Sanz. Y en el último show que estuve acá, que fue en la otra hacienda, conocí a alguien de quien yo era súper fan. Y resultó que tengo la buena suerte de que también le gustaba lo que yo hacía. Entonces me invito a hacer algo, que es lo que pronto estará sonando. Y lo voy a invitar a un live. Pero vamos a ver cómo se hace. No sé cómo se hace. Nunca he invitado a alguien a un live. O sea, esto existe desde el año 1 antes de Cristo. ¿Alguien me dice cómo hacerle, por favor? Saludos desde Chile. Saludos, claro, en México no están despiertos nadie, ¿verdad? Más que las mamás de bebés. Más que las mamás de bebés. Más que las mamás de bebés. No, ¿cuántas mamás de bebés? Hola, Marce. A Brasil. ¿Cómo hago un live, Marce? ¿Alguien sabe? ¿Ah, sí? A ver, vamos a ver. Tengo algo acá. ¿Cómo hago un live? Estoy haciendo un live, claramente. Quiero decir, ¿cómo invito a alguien a hacer un live? No sean así conmigo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No, yo creo que te tienes... ¿Cómo hago un live? ¿Cómo estás haciendo? Métete tú a tu live. Métete tú a tu live para que vean. Ahorita van a ver con quién estoy. Es que vamos a cantar ahora en un lugar en vivo. O sea, hicimos un dueto y vamos a estrenarlo en vivo. Vamos a ver qué tan bien o tan de la chingada nos sale. La primera vez. Yo creo que muy bien. Y luego vamos a un videoclip. A ver, ¿necesitas hacer un live? Live. Mira, te recomiendo esto siempre porque tiene luz. Ahora haces eso. Ahí vamos, ¿eh? Vamos de Buenos Aires a Barro, ¿no? ¿Qué tal, Pati? No, no estás haciendo el live. O sea, sí, sí estás haciendo, pero me tienes que invitar. ¿Cómo se invita un live? Alguien dígame, los estoy leyendo. ¿Me tienen que invitar a mí? ¿Pero cómo? Ah, no, salte, salte, salte. Diles. Porque vas a estar en un live de alguien más. ¿Yo? Sí, tienes que meterte tú a mi live desde tu Instagram. Ah, sí, vale. Ahora, ahora vete, no. Vete a mi live y ahora invítame. ¿Cómo se invita? Aquí, aquí. Solicitar. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. O sea, hasta ahora no hay nadie conectado en mi live. Si, somos pocos. Ya, ya te voy a, ya te voy a aceptar. Como, como ser humano. Ay, me. Güey, ¿no tienen Wi-Fi en el... ¿Tu voz? No hay Wi-Fi en el... Igual vos tienes a casa, ya. ¿Por qué? Claro, porque tú me estás viendo. No, no, pero sí. A ver, ahí está. Ya, ya te acepté. Ah, ahí está. Ahí está, ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Ya está? Empezaron a compartir. ¿Ya? Hola, ¿sí? Sí, ya se está poniendo a la mitad. ¿Qué tal, Chano? Mucho gusto. Hola, Chano. ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? ¿Por qué? Pues, ¿por qué se oye doble la voz? Ah, porque... ¡Todo en el mismo lugar! Cuéntame tú algo. Bueno, acá estamos con Pati. Perdón la cara. En México. Es la de siempre igual, ¿eh? Pero exacto. Porque es por tu cara. Pero bueno, estamos yendo con Pati. Cuidándola mucho. Llevándola por Argentina. Porque ahora está sonando mucho tu canción. Y está buena para que te conozcan en ese momento. Hace un tiempo habías venido, pero tú te estabas a punto de sentir cuenta pendiente. Exacto. Yo creo que hoy te van a super emocionar, aparte. Aunque no me avienten tomates. No, aparte que yo estoy alérgico. No avienten tomates, sobre todo. Si no me quieren a mí, no importa. Pero si quieren a Chano, pues están... Para que vivan a mí. No, no, no me muero, pero nada. Pero nadie sabe qué estamos haciendo. Es que Chano me invitó porque ahora vamos a contraer un matrimonio. Ninguno de los dos creemos en eso, pero nos pareció un buen movimiento de marketing. Me invitó a cantar una canción con él. ¿Puedo decir cómo se llama? Sí, obvio, ya dijimos todo. Se llama llueves, con y griega. ¿Por qué? Yo tengo miedo que no me entiendan. Tú y tú y tu español. Ay, sí. Tú fans. O sea, toda mi vida quise decir llueves. Pero digo llueves. Llueves. Bueno, llueves... Está muy mal y es muy desagradable. No es nada desagradable, es muy bonito tu acento. Lleves es como jueves y llueves. Es cierto que me quedó una mala onda. ¿Por qué? ¿A qué? Un par de manos para arriba. Te amo, Santiago. Sí. Hola. Ah, el volumen. Ah, sí. Porque somos... Estamos comportándonos como gente de 99 años. Sí. En las redes sociales. Ok, de acuerdo. Yo iba a ver el mío. Yo el mío también. Ah, claro. El tuyo siempre estuvo bajo. Yo soy el acto maquillando. Yo tengo el pelo mojado. Bueno, vamos a cantar llueves. O sea, llueves con y griega. Sí. Ah, sí. Estuvo bueno. Justo te iba a decir algo necesito. Dilo, dilo. No, que bitca es la parte que es... Trato de ser lógico y agrégico. No. Yo nunca me avivé de decirte que si querías... O un gas. ¿Alabivica? Sí. Hablando de alergias. Está bueno el tema. Está bien padre el tema. Me gusta mucho. Me gusta. Es algo bien diferente a lo que yo he hecho en mi vida. Ever, lo cual para mí eso siempre es emocionante. Sí. Yo también. Tú eres un súper artista y súper compositor y músico y entonces a mí me da mucha emoción poder hacer esto contigo. Hoy cantamos en vivo la canción en Navarro. Sí, lo podemos transmitir para México, o sea, va al stream, del festival. Bueno. Es el festival Acercarte. Se meten en una página donde diga Acercarte. Chano en vivo, para los que no me conocen. Hola amigos, fans de Pati. Bueno, me presento. ¿Qué te conoces? Y bueno, ahí estaremos tocando, cantando. Si no lo conocen, es momento de meterse a su plataforma digital favorita y con el Chano. Es como mi primer live, Pati. Porque está muy divertido. ¿Es neta? Es mi primer live y con vos. Es un live compartido. No me voy a olvidar de esto. Están pendientes de esta transmisión porque además de que va a ser parte un poco del videoclip de esa canción porque va a ser un sencillo. Sí. ¿Un sencillo? Sí. Es súper emocionante. Acá tenemos algo que tienes que estar ahí documentando. Para mí es muy emocionante porque me gusta mucho lo que hace. Me parece muy diferente. Y me encanta que no me... Ninguno de los webs que yo he hecho, Chano, es que al menos no en los últimos años, ha sido algo que me han obligado a hacer o que la disquera ha sugerido hacer o que sea como de conencia porque está pegando, porque es el reggaetón, porque es el... ¿Ya sabes? Sí. Sino que estaba haciendo lo que me gusta y con gente chingona y con gente diferente y tú eres gente chingona gente. En serio, yo siento que soy el peor de los webs que tenés, pero igual... Dios, Diego, porque eres un artista muy artista, entonces te torturas. Pero bueno, le pusimos una onda a la canción Bárbara. Yo siempre me la imaginé para vos. Viste, te sé buscar a la tienda, le contaba a tus fans que yo la sé a ver a las pruebas de sonido, escuché todas las pruebas de sonido, me quedé, miré todo el show. Cuando vio que sí cantaba y no usaba otro tune, se quedó. Sí. ¿Te hubieras hecho un ser así de que, ay, sí, no sé lo que hace Pati canto y me subo y... No, porque me hubiera dado cuenta del toque, ¿no? A parte de Pati no te conocía ese día. ¿Pero hubieras querido cantar que yo si hubiera cantado así, nabo? ¿Con la oración? Sí. No, no, sé, es un recurso. Ya, pero hay recursos y hay recursos. Sí, sí, o sea, todo el día, viste, como demasiado, ¿no? Ajá. Pero hay una posibilidad, Chano, de que hoy, como nunca lo hemos hecho en vivo. Sí. Y eso salió de que me hablan. De que repitamos el tema, ¿no? De que repitamos el tema, que la cague horrible. No, no, yo estaba pensando, tipo, estamos, bueno, así, improvisando en vivo, ¿no? A los que vengan hoy a Navarro o a Buenos Aires. Sí. Yo siempre quiero ir como a Toluca ahí, que Pati me dice que me corregue, me dice que a Toluca es antes. No, me dijiste que estaba así. Está bien. Yo quiero comparar distancias del DF para... ¿Como a todos países? Como Toluca. No, no, no. ¿A cuántos kilómetros está Toluca de Ciudad de México? Exactamente, tú estás en un horario. Claro, claro, salir del DF tarda como... Es que dice que está 150 kilómetros, que es como a Toluca. Sí, vamos a cerrar lo mismo. ¿Sí? Un saludo para la gente de Toluca. Claro. Bueno, y... Entonces, ¿qué estamos diciendo, Pati? ¿Quién sabe? Ah, que hoy, ¿a qué hora va a ser? Hoy a las 8. Hoy a las 8. Vamos a cenar jueves. Vamos a cenar jueves. También... Un performance en vivo que después no van a poder ver hasta que salga el video. Tal vez la repetimos en vivo. Probablemente la repitamos porque nunca la hemos hecho en vivo. Probablemente la cague yo porque es tu canción. Entonces, yo sé la que no se la sabe bien. ¿No saben cómo afina nota por nota? Está bien aguda. Y hoy a las 8 de la mañana me dijo... Muy canchera. Y me dijo, mira, a ver, chéale esta nota. Ay, tiró la nota del puente. Sí, está bien aguda esa nota. Así que tenemos una súper cantante acá. Te quiero. Y, bueno, nada, te agradezco que hayas venido muchísimo. Gracias por invitarme. Hoy la tenemos que súper ovacionar. Gracias por invitarme. Recuerden que vengo desde la... Ay, si no. No, voy a ser mi mejor esfuerzo, amigo. Gracias por invitarme. Es un honor. Te estoy poniendo tus likes. Gracias. Yo también. Oye, ese... No, quién sabe qué dice, pero eso no dice. Este... Va a ser la primera vez que la hacemos. Después no la van a poder volver a ir hasta que salga como 5 de en el video. Así que espero que la disfruten. La verán en el live y tal. Si la cago, yo prometo... Sí. Cagarla a full. O sea, ya... Hacemos... Vamos a fondo. Rogar en el escenario. Pararme cabeza. Bajar... Enseñar los calzos. Algo. A full. Ya, o sea, como la cago y dio la nota, ¿no? No, no, no. Por eso. Esta es la noche de hoy de jueves. O sea, y tiramos... No ensayamos... Papá, perdón. No ensayamos, pero también ahí vamos a pelar, tipo, los años de improvisación que tenemos. Vamos a probar todo esto. Bueno. Bueno, los... No, lo dejamos. Chano. Chano. Pati. Chano. Pati. Este es Pati Chano. Escuchen nuestra música, el que no conozca la mía. El que no conozca la del Chano. Esto es para lo que nosotros hacemos cosas juntos, justamente para abrir nuevos campos y que se puedan unir los públicos y la música crezca. Y no todos en el cine. Y no todos en el cine. No, a veces... No, ¿se puede intentar? No, no, no. Me encanta. Chau, chicos. Ahí, ahí, ahí. 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 Ahí.